Bien, ahora sí nos vamos con un informe de Davis Valencia justamente sobre este día que estamos celebrando el Día del Pisco Sour. ¿Una de las copas más grandes de todo el Perú? Sí, sí, es la más grande de todo el Perú. ¿Cuántos litros de coctelera? Más de 10 litros. Davis. Davis. Estamos regresando, 13 años. Estamos regresando. Y te lleva a toda la gente a Cañete entonces. Sí, sí, sí. Gracias. Te lo digo, sí. Te lo digo a toda la gente. De esta manera entonces aquí en Cañete el día de hoy empieza esta gran fiesta en este bar que durante 13 años viene otorgando Pisco Sour, una de las cocteleras más grandes. Una copa inmensa con 10 litros de Pisco Sour para toda la población que llega. Y a esta hora hasta las 2 de la tarde con 4.000 copas repartidas a toda la población que está llegando hasta la Plaza de Armas de San Vicente. Informó Davis Valencia por exitosa noticias. No te vayas todavía, Davis. Queremos conversar contigo un poquito más para que nos comentes desde qué hora está haciendo todos esos preparativos. La gente, cómo está tomando. Me dicen, son más de 4.000 copitas que se han estado repartiendo para todas las personas de Cañete. Algo adicional que están haciendo, algún show. Sí, hay un show preparado. Hay diferentes shows de San Luis, Música Negra. Están viniendo a bailar aquí diferentes grupos en la Plaza de Armas. Desde las 12 del mediodía empezó esta actividad. Y con uno de los cocteleros más reconocidos a nivel nacional e internacional, como es Martín, también, que viene preparando estos cocteles. A esta hora de la tarde. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo ven la experiencia de las personas? ¿Qué es lo que... con los comentarios? Bien, bien. Gracias por la entrevista. Sí, la gente está full, como siempre. Ya 13 años ya se volvió una tradición de acá de nuestro barco. Ya yo había sorprendido con un pisco sour con coca. Sí, un coca sour y un eucalipto sour. Hemos tenido un apoyo de una empresa de Lima, exótica, de Macerado. Igual tenemos apoyo de Cepa Inca también. Y nuestro propio pijo, que es pijo de Macer. Así que hemos estado full con todo esto, ¿no? ¿Hasta las 2 de la tarde entonces? Sí, hasta las 2 de la tarde. Así que estamos todavía próximos, ya casi media hora de falta para cerrar. Todavía seguimos sacando, seguimos sacando pisco sour. ¿Continúan los regalos? ¿Alguna interrogante, de repente, Cadina? Claro que sí. Ahí nos estaba comentando tu entrevistado de que ha hecho un pisco sour con eucalipto, creo también. ¿Con qué otra fruta más? Porque mayormente siempre para la creatividad del peruano siempre se suele utilizar cualquier otra fruta más para que podamos combinar un poquito. ¿Cuál es la novedad por ahí? Las propiedades que se han presentado el día de hoy es coca sour y también tenemos un calico sour, que ha sido una presentación exclusiva que ha traído el bar de Macer en el día del pisco sour para más de 4.000 personas que se vienen acercando desde las 12 del mediodía. Durante 13 años se viene realizando esta actividad, así que es de manera continua todos los años para que la gente sepa que tiene que venir aquí a la Plaza de Armas de Cañete. Claro que sí, ayer nos hubieras avisado Davis para que acá los chicos de producción justamente puedan hacer sus maletas y estar presentes porque ya les ha dado ganas. Me comenta Martín Guapalla, me comenta Martín Guapalla que va a enviar, Martín dice que va a enviar a Radio Chicoza a los piscos de Costa y Eucalipto que se han presentado. Nos encontramos también con el alcalde de la provincia que tiene una actividad el día de hoy a las 5 de la tarde, alcalde. Sí, estamos nosotros celebrando el pisco sour en nuestra provincia de Cañete. Realmente todo el pueblo del Perú está invitado acá a la provincia. Tenemos los brazos abiertos, nuestras inspiraciones abiertas y esta degustación que ha hecho nuestro gran amigo Martín Guapalla se prolongará toda la noche porque tenemos un programa muy especial, así que puede todavía seguir a la provincia. ¿Teniendo Cañete es una buena producción del pisco? Naturalmente, nosotros somos el Kuni, capital del arte negro, pero también tenemos Vicky y Nicola, tenemos una serie de producción, tenemos gastronomía, tenemos todo, tenemos turismo, tenemos agua, tenemos un amor enorme para ofrecer al Perú. De esta manera entonces la invitación porque la fiesta continúa en Cañete a las 5 piezas, otra que vivía en la plaza de armas por parte de la municipalidad para que toda la gente venga a disfrutar el buen pisco aquí en Cañete. Cuidado Davis, con moderación nomás sigue tu celebración. Muchísimas gracias Davis. Por supuesto, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.